Muy buenas y bienvenidos a mi canal y a mis análisis, tengo que advertirte que el vídeo que vas a ver a continuación contiene o puede contener spoilers e información actual a la par con el capítulo o la propia serie si no llevas la misma al día entonces te recomiendo que salgas, pero puedes suscribirte al canal si quieres estar al día de mi contenido además de la campanita para avisarte lo dicho, alerta spoilers, dentro vídeo ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otra teoría más de Shingeki no Kyoin Importante chicos, tenéis que quedaros hasta el final del vídeo porque en la pizarra de la waifu habrá algo especial Bien gente, vamos a la teoría 112, el plan de los Jigaristas Por esta razón Levi no puede ganar a Eren A este punto chicos de la trama, Eren contra Levi va a ser inminente Pero una cosa muy importante chicos, este vídeo es para decir lo que no se está diciendo hoy en día Bien, todos estamos con el hecho de que las acciones de Eren no están siendo del todo las correctas Y que todo lo que está pasando ahora mismo pues se ve como fruto de la desesperación Y que Levi prácticamente tiene que detener a Zeke y Eren alguien tiene que detenerlo Pero en este vídeo chicos te voy a demostrar que las acciones que está haciendo Eren están justificadas Pero no quiere decir que sean precisamente correctas Vamos a hacer chicos un pequeño paso hacia atrás Hechos previos al momento de que llegaron las traiciones Y el te odio mi casa Bien, vamos a los puntos que hemos tenido hasta ahora que han permitido que esta situación llegue a ser lo que es Bien, primer punto, Eren dio un golpe de estado que unificó a la humanidad para ir contra los titanes Debido a que ya se había acabado toda la tiranía de la familia real y los políticos corruptos Se mantuvo un estado de utopía y paz dentro de lo que serían las murallas Y la legión se mantenía como los salvadores de la misma El problema es que después de la guerra de Singasina Las cosas no siguieron exactamente como se esperaba Ya que descubrieron la verdad y que no estaban solos en el mundo Sino que fuera de sus territorios había personas que los querían exterminar Dos, historia se convirtió en reina pero ahora mismo debe sacrificarse por el bien Y esto es algo que no ha podido evitar ya que se quedó embarazada para tener un sucesor que continúe con el linaje de los reis Algo que ella misma en su día estaba en contra Sé que desde bien pequeño ya se reveló que tenía una misión para Erdia Cosa que se vio con el último capítulo en la última viñeta justamente Eren descubrió la verdad del exterior gracias a los recuerdos de su padre Y probablemente vio más acerca de los recuerdos de Frieda y de Tyborg Los marleyeros infiltrados que eran de los revolucionarios dentro de sus zonas Estaban cooperando con la legión y su gobierno Con la finalidad de mantener una especie de salvación en contra de lo que estaba pasando con Marley También Eren y Zeke ya habían conversado previamente Ya que durante la infiltración de Eren en Marley Durante todo ese tiempo Ya se nos dio a entender que ellos ya habían hablado Y algo que le confirmó más adelante a sus compañeros La obtención de más poderes titán ya estaba prevista O al menos es algo que surgió y se podía ya entender Ya que Eren después de combatir expresamente a Tyborg buscaba obtener su poder Así como cuando derrotó a Galiar también buscaba devorarlo Seguramente su finalidad de devorar a Galiar era para poder conseguir el poder de Annie más adelante Y quizás también el hecho de que al acabar con guerreros y acabar con enemigos con poderes titán Buscaba en cierta manera debilitar más las fuerzas enemigas Para que Enerdia no tuvieran tantos problemas para pelear Ya que para enfrentar titanes necesitan los equipos especiales Y luego también la falta de tiempo para lo que pueden hacer Y la espera del mismo En referencia a la muerte de Zeke totalmente inevitable Bien gente antes de empezar quería sacar una de las frases y citas célebres Que nos dio el gran Erwin Smith Estas citas que por cierto las he sacado de la wiki de Shingeki no quieren Gracias y ojo que os he avisado de que he sacado esta información de aquí La wiki a apoyar a la gente O sea ir a apoyar a esa wiki Bien Estas son frases que el propio Erwin Smith dijo Debemos desafiar al enemigo y estar completamente preparados para perderlo todo Esto le dijo a Hanji Toda la supervivencia de la humanidad depende de este momento Si perdemos a Eren entonces la humanidad ya obtendrá oportunidad Vamos a recuperar Eren y a retirarnos Pongamos nuestros corazones en ello Si quieres ganar tienes que arriesgar Y si no arriesgas no ganas Una decisión toma sentido cuando es útil para tomar la siguiente decisión Y esta fue de las mejores Moriremos aquí y confiaremos en nuestro legado a la próxima generación Esa es la única manera en que podemos oponernos a este cruel mundo Soldados dejen hervir su sangre Soldados déjenme escuchar su voz de soldados Luchen Y a su padre Profesor usted dijo que no había nada Si es así como podemos estar seguros de ello Si os fijáis todas las frases que ha dicho Erwin son totalmente ciertas O sea todas las frases que ha dicho son totalmente ciertas Y en cierto modo las acciones que está tomando Eren son bastante similas a las de Erwin Ya que los dos están luchando por una especie de beneficio colectivo Si lo podemos llamar así Pero hay diferencia Erwin recordemos que ya estuvo dando pequeñas ayudas Antes de que él llegara a comandante Pero hasta que llegó a su cargo no podía realmente influir mucho En el momento que ya llegó como comandante fue esa ocasión cuando empezó a dar más estrategias A pesar de que todos los planes y todas las acciones y todo lo que hacía realmente Lucía Como si fueran estrategias suicidas En las que no merece la pena apostar porque realmente Lo que se viera en esos planes era más muerte que victoria Pero en cierto modo si te fijas Muchos de los planes de Erwin daban más victoria Y los sacrificios realmente tenían sentido Porque no tenía ninguna Ninguna finalidad Enfrentar al peligro Y saber que vas a acabar huyendo de él con más daños de los que tenías Entonces tengamos en cuenta que Erwin ahora mismo Habría hecho las mismas acciones que Eren O quizás las hubiera tomado pero de otra forma O quizás no hubiera tomado las mismas acciones Pensad que lo que ha hecho Eren Yeager hasta ahora ha sido Se infiltró en Marley Aprendió más sobre el enemigo Para luego más adelante Obtener un poder titán Barrer a los guerreros Llevarse a Zeke Y básicamente mostrarle al mundo Que los Erdianos no son simplemente una raza débil A pesar de que ya los conocían como demonios Y que justamente sus compañeros dijeron Que lo único que están haciendo es echar más leña al fuego La frase que dijo Zeke Capítulos anteriores Tiene sentido ahora Pero con más fuerza Ya que Zeke decía Que sin importar lo que les pase a ellos Tanto si los guerreros recuperan al titán fundador Como si Erdia consigue usar ese poder para su beneficio Y mantenerse a salvo La opinión de Erdia jamás cambiará Ya que son odios de siglos Y no puedes hacer entender eso a la gente Eso solo se puede hacer entender a través de distintas generaciones Igual que los guerreros fueron manipulados Desde antes que nacieran Por padres que ya estaban manipulados continuamente Eso es algo que Eren le dijo a Reiner Y prácticamente todo lo que tenemos ahora Son las acciones de Eren Que no le queda más remedio que tomarlas por su propia cuenta Y sobre todo Aprovechándose de aquella gente que sí Que lo está apoyando Y diréis Vale, pero ¿por qué esos tratos hace Hanji y Armin? Pensad que Eren cuando estaba en prisión Esperó que Hanji le diera una respuesta Que le dijera algo que podía hacer Pero Hanji simplemente preguntaba sobre las decisiones de Eren En vez de cuestionarse las suyas propias Y Armin prácticamente no estaba haciendo nada hasta ahora Solamente buscaba intentar hablar con Eren ¿Por qué Hanji y Armin quieren hablar con Eren para entenderlo? En lugar de ellos estar pensando órdenes y decisiones Para lo que tienen que elegir Si os fijáis Muchos personajes están dependiendo de estos dos Para que les dé las instrucciones De hecho El propio Levi Ni siquiera sabía qué hacer realmente Él tenía sus propias cuestiones y decisiones Pero al final Todo esto son indecisiones y personajes Que ahora mismo están vacíos Porque no saben cómo sobrellevar esto Eren ya ha tomado una decisión Y ellos simplemente no están asimilando la realidad Con esto gente al final Lo que yo me vengo a referir Es que todo lo que está haciendo Eren hasta ahora Sí que tiene un sentido Quizás no sea la mejor manera de hacer las cosas Pero es que es la única Si tienes que elegir entre hacer un poco de daño O que mueran Vas a elegir la primera opción Pensad que hasta ahora Todo lo que ha sucedido Simplemente ha hecho que Erdia No sepa exactamente qué hacer Porque si os fijáis En cuanto llegaron los marleyanos Los erdianos empezaron a pensar Que podía haber una alternativa Que había una posibilidad De que hubiera paz Pero claro Solamente hubo paz Con una pequeña cantidad de personas Y la gracia Es llevar esa paz a todo el mundo Algo totalmente imposible E inviable Y más aún todavía Cuando hay personas Que ni siquiera saben realmente la realidad Pensad que sabemos Que Levi sí que es bastante fuerte Y quizás sea tremendamente poderoso Pero pensar Que más fuertes han podido caer Durante toda la historia Y Levi Sin importar lo fuerte que sea No es capaz de compararse A todo el mundo Es imposible pensar Que Levi sea capaz De enfrentar A toda la propia humanidad enemiga Fuera de la isla Y que salga victorioso Y aun si por un caso Al Levi Tuviera la capacidad Para ir sobreviviendo Y acabando enemigos Al final solamente Sería visto como un criminal Cuando en realidad Es alguien que quiere sobrevivir Y que no pudo salvar a su gente Entonces pensar que ahora mismo Eren está buscando Luchar por la salvación La gente que está Infectada con el suelo espinal Es para que no puedan intervenir Y no se muevan Por ese motivo Quizás Los amigos de Eren No están infectados Porque expresamente Él no quería eso Y en su lugar Los mantuvo encerrados Destrozando emocionalmente A mi casa Y a Armin Pero sin embargo El único fallo que tuvo Fue Levi Que él ahora mismo Está luchando por la promesa Que le hizo a Erwin Que mataría Al titán bestia Porque Levi ahora mismo No está viendo realmente Lo que se puede hacer Y es comprensible Porque es muy difícil Saber en estas situaciones A quién debes apoyar Y a quién enfrentar En cuanto a las preguntas básicas Para la teoría Tendríamos ¿Por qué la odia? Eren no diría Que odia a mi casa Sino que no quiere perderla La tiene que destrozar Emocionalmente Para que ella Ya no quiera seguirlo más Porque sabe que mi casa Va donde él vaya El hijo de historia Esto es una clara referencia A cuando Erwin dijo Que las siguientes generaciones Deben seguir sus pasos Eren incluso sabe Que aunque Zeke muera Y si las cosas no salen bien Todo esto debe continuar Y quizás El hijo de historia Sea suyo Porque a ella la aprecia Y más con la influencia Que tiene de Frida Reis En su interior Pero hasta ahora No se sabe mucho Si es suyo O si realmente es Del granjero pedrero ¿Qué va a pasar con Levi? Tengad en cuenta Que Eren todo lo que está haciendo Es por un bien Y si Levi es la única piedra Que lo separa ¿Qué creéis que va a hacer? Eren a estas alturas No tiene más opción Que intentar derrotarlo Pero Eren llegaría A matar a Levi En caso de que no tenga Más remedio ¿Por qué Flock es así? Muchos habéis criticado La actitud de Flock Pero Flock pensad Que veo ahora mismo A Eren de la misma forma Que a Erwin Y Erwin Antes de morir Se le consideraba Como un demonio Porque para enfrentar A monstruos Lo que necesita ser Es otro monstruo Y para enfrentar A los demonios Necesitaban un demonio Pero sin embargo Pensad que lo que Flock Tiene es una devoción Para la mente de Flock Todo lo que está haciendo Es lo correcto Por eso las acciones Que está haciendo hasta ahora Él considera Que están totalmente justificadas Ya que a diferencia De todas las que se han hecho Anteriormente Piensa él Que no han servido realmente Y que las de Flock Son las correctas ¿Qué hay de Yelena? Pues bueno Pensad que siente una devoción Muy grande ante los Jäger Y esto lo llevará A seguirla A cómodo lugar Aunque bueno Se ha visto que Yelena Es bastante sincera Consigo misma Ya que a pesar de que Tiene una devoción Grande hacia los Jäger No busca en verdad Conflictos con los de Erdia Y esto se demuestra Cuando le confió A Dot Pixis Lo que sabía A pesar de que realmente Podía ser encerrada Lo que demuestra Que valora más La vida de todos Que la suya propia ¿Por qué encerrar Y retener a la gente? Pues simplemente Para que no interfieran Y así los protege De los ataques enemigos ¿Qué va a hacer Con los guerreros? Pues bueno Pensad que Si ya los ha intentado devorar Cuando estuvo allí Es complicado pensar Que no lo volvería a hacer ¿El retumbar puede funcionar? Pues yo creo Que puede ser una paz temporal O sea Puede ser una manera Para que la gente No ya maltrate a Erdia Y quizás sea el primer paso Para que se establezca Alguna manera Una especie de paz Pero es algo muy complicado ¿Por qué Keith provocó A los reclutas? Pensad que Keith Estaba dando como Subclásico Subclásica instrucción A todos los nuevos Pero él mismo En varios planos Solo con mirar su rostro Él sabe Que todo lo que está haciendo No tiene ningún sentido ¿Para qué dar clases Sobre cómo enfrentar A los titanes Cuando su enemigo Es el mundo? ¿Para qué enfrentar A humanos? ¿Para qué enseñar? ¿Qué estoy haciendo realmente? El propio Keith Señala que él No tiene derecho A ser feliz Él es una cosa Que él mismo dijo No puedo ser feliz Porque hay demasiadas vidas Que han muerto Sin sentido Por culpa De sus malas lecciones Así que prácticamente El hecho de provocarlos Para que lo apalicen Es una manera De reconfortarse a sí mismo Por todo el daño Que ya había causado Y bueno gente Ya para finalizar Como dije Si habéis llegado hasta aquí Enhorabuena ¿Tienes alguna pregunta O duda Respecto a esta teoría? Pues déjasela A esta waifu Y te la va a responder En los comentarios Luego también aprovecho Para las promociones Del canal varias Bien Vamos a aprovechar Para los nuevos vídeos De Chimikiara Gekijou El spin-off padre de SNK Que a día de hoy Lleva más de la mitad De la serie También gente Los que seáis muy fans De la mitología Griega y nórdica Tenéis hasta ahora El God of War Ascension Chines of Olympus Y Betrayal En las máximas dificultades Completos en el canal Siendo Ghost of Esparta El siguiente También gente Que Kingdom Hearts 3 Estará como una serie nueva En el canal A finales de enero Y que Anthem Será la nueva incorporación De la misma En febrero ¿Qué más contenido Le pedirías a la waifu? Apoya este canal Y da un gran like Que no cuesta nada Todo es gratuito Así que buena gente Nos despedimos Y hasta la próxima Y si quieres más teorías No dudes en pedírsela A esta pechuga Una waifu No dudes en pedírsela